¡Suscríbete! 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 Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En cada dos segundos, en todas las prisiones Ojalá que no pueda tocar de mis canciones Ojalá pase algo que te corre de pronto Una noche cagadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En cada dos segundos, en todas las prisiones Ojalá que no pueda tocar de mis canciones Para vos, Mariana, corazón abrigado, adiós Ojalá, corazón abrigado, adiós Ojalá, corazón abrigado, adiós Ojalá, corazón abrigado, adiós